A esta hora canta Millano Imaginariamente nos trasladamos a la inmensa llanura donde la tierra se besa con el sol A esta hora canta Millano A esta hora canta Millano Delegaciones venidas de la hermana república de Venezuela como la delegación de Bolívar, del estado Amazonas, de Apure, de Huarico Gente importante en cuanto a la participación del folclore y la cultura llanera venezolana Para compartir con la gente de Colombia aquí en Puerto Carreño los temas inéditos También las parejas de baile que interpretativamente en la ejecución de esta modalidad del baile Lo estarán haciendo baile académico y también seguramente lo que queda del baile criollo Que entre otras cosas queda muy poco Lo van a observar aquí en este proyecto que vamos a presentarles a ustedes Señoras y señores, los invito a seguir viviendo y disfrutando el vigésimo torneo internacional del Corrío Llanero 2007 en Puerto Carreño Entregando su amor, su vida, su tesón, con honradez y sentido de pertenencia por una comunidad que lo necesita todo Manuel María Villalba ha desempeñado su administración con las dificultades políticas regionales que agobian nuestro país Que impiden el desarrollo de una población y ahonda las necesidades con que cuentan los nuevos departamentos Preocupado por las obras urgentes a nivel del bichada Como las vías urbanas debidamente pavimentadas Andenes, señalización y rurales como puentes También electrificación, educación al alcance de todos Salud, apoyo para el campo y plan de la vivienda social para las familias necesitadas Esta administración ha sido nominada a ser la mejor del país Por el cumplimiento en sus obligaciones crediticias pautadas a 8 años Y dichos compromisos adquiridos por el departamento se han cancelado en 3 años Demostrando así que es una administración seria y pulcra De puertas abiertas y cuentas claras a la vista de cualquier ciudadano Político o del común que quiera comprobar lo dicho Con un equipo de personas que laboran en las diferentes secretarías departamentales E igual en las administraciones municipales El departamento del bichada se muestra como ejemplo de desarrollo nacional Cantamillano Cantamillano La presión de un buen color verdecito Entonces el coro corre con un coroce el pequeñito Tierra de los mil caminos de la leyenda Y los mitos doblando el amor a fuego Y descontan los destinos El invierno y el verano son dos tiempos muy distintos Cuando llego a mi baño, el cielo se ve oscurito y se miran los renámpagos que pegan a furaditos un torre de alacueros que han sobre el suelo de quito que desparran al canzaro por los esteros llenitos de perro y el tamán, de mangos y el cañopito nos engañan al cantar de todos los abaritos el litoral y el mensual se levantan tempranitos a orteñar cuarenta vacas antes de que sea latín revertes el matransal junto con el espíritu el perraco y el cajón botan el suelo latín pisos fuera en el corral y el caballo los reliquios el suelo remolinera sobre su caña de ardil buscamos el libertadero, lo dejamos así la ir siempre lo vuelve a poner, los pantalones torquí con frecoles y amalecés, con su perro no a verriz y que lo rinza abraza, un revoz con el ikí la caneta del chinú y el cuchillo palaí pero que va a trabajar ya, con reglamentos de sí que es el trastante calzado de Aarón y tu marquestito ay, de lluvias y de carmenas, asistentes seguiditos de los últimos años surres, bufla el invierno sucido luego comienza el verano, llegando del paliquico la estampa de todo el llano, se vuelve el paisa del nido cuando sale el lleno grande, se oculta el rocico la noche de previduño, por el llano chanquico cuando brillan las estrellas, se alumbra los dos ojitos de Santa Lucia vencita, la noche del infinito la luna y la menguantera sale al lugar claritito y es cuando mi alma llanera, ven cabrita y prego un brinco vuelvo a llorar el calabazo, los aperos y el equipo le abro la puerta al franquero, cuando no le pego un grito y comienzo a componer, me gusta como daí con sabor a carne seca, alepa y marrano frito a pisillo de chingüide, con plátano madurito a caché de mayroboto, con muy caldo de curito porque a mi lo que me gusta, es el coro con criollito lo que digo, lo sostengo, lo refirmo y lo repito que a una llanera como esta, no le engaña ningún tipo así me enseñó mi padre, y me enseñó mi abuelito y el rincita hermanada, milagroso Jesucristo te pedimos que en esta tierra, salva de los conflictos caroca y el casanay, te sigan dando besitos y el beso con el chichar, te quieran como hermanitos pa' que en una sola voz, podamos decir solitos venga y conozca mi llano, que ya no es lo más bonito aprende a leer buen amante y querida la mujer, a ver si es cierto ahora sí, me prometí que la voz siempre llegaste a la muerte me lo decía, y lo creía y hoy me ha tocado jugar a lanzar mi suerte ahora sí, me toqué en mí que la voz siempre llega de repente nunca pensé me imaginé enamorarme de un hombre perdidamente y le he entregado mi amor mi cuerpo y mi corazón y mis besos dulcemente no estoy arrepentida ya gané la cortina después de tantos rebeldes quiero picarlo para que escuche la gente de que estoy enamorada loca, loca, locamente loca de amor loca loca por quererte si más tenés fuerte y al mal que más puedo creerte quiero picarlo para que escuche la gente de que estoy enamorada loca, loca, locamente loca de amor loca, loca por quererte si más tenés fuerte y al mal que más puedo creerte Enamorada de ti, de tus amigas, sí, de tus amigas, sí, enamorada. Enamorada de ti, de tus amigas, sí, de tus amigas, sí, enamorada. Y que antes de ser de cualquier amor en condición. ¡Torre! Aquí tienen a su negra. Ahora sí, me convencí que el amor fue hasta causar la muerte. Me lo decía y no quería que hoy me ha tocado jugar al alza de suerte. Ahora sí, me convencí que el amor fue hasta causar la muerte. Me lo decía y no quería que hoy me ha tocado jugar al alza de suerte. Pero esta es mi decisión, hoy voy a sacar el valor para retenerse solamente. Esta torre de amor, un amigoso corazón, acá está tremendo. Quiero cantar para que escuche la gente que sin un amor. Se pone por favor de esperarte. Y esta obsesión, cada día más frecuente. Mira, mira, corazones, de tus amigas, sí, de tus amigas, sí, enamorada. E enamorada de ti, de tus amigas, sí, de tus amigas, sí, enamorada. Y suena ya esta viejita, te estás que ya con el círculo a ver que su tiempo te reza. Las han llamado del cielo, ella dice que no pasa, vez que se van a la otra. Ayer me pasó a llamar, para que mar, se me van a llenar, llenar por una cuantiesa. Preguntaste a muchos hijos, pero yo creo que yo soy la niñera que la nota. Tú no, suegra, yo no quiero tantas cosas que lo que me doy sin ventanao y la cosa eso me importa. Tú no, suegra, yo no quiero tantas cosas que lo que me doy sin ventanao y la cosa eso me importa. ¡Ay, misericordia, no estás muy cómoda contigo! ¡No! ¿Dónde está la sonda? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Yo no soy atras, 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 yo ¡Gracias! 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 Por un amor estoy sufriendo quebranto Y no comprendo por qué tanto lo quería Pero la gente me decía que me engañaba Y yo juraba que me amaba y no creía En aquel sitio donde un diálogo conocí Nunca pensé que ahí todo acabaría Pero en verdad en los reyes de este extraño Me di cuenta que en realidad lo perdía Esa tarda fue mi última palabra Al expresar lo que por ella sacía Pero de que no nunca me abandonara Que sin su amor seguro me moriría Y en caso de que no muriera yo misma me mataría De mis ojos las lágrimas derramaba Que mirara de corazón la paría Donde había diversión alguien lloraba Pero jamás nadie lo comprendería Que en medio de tanta gente un ser por amor sufría Y cuando el diablo estaba joven Él ya no lo recorría Era peregrino y ambulante Porque rumbos no tenía Le gustaba andar de noche Y en ocasiones tenía llevando Tras de sus pasos La muerte de compañía Poniéndola de testigo en cada pacto Acontecía con aquellos que buscaban Salir de la pobrecía A todos los bestias y ganado tierras Y vacatorías por medio de sus poderes A sus pies se los ponía Nunca les quedaba mal Y la gente le creía A otras mujeres ciencianos Rincaciones los volvía Pero había una convicción Y a todos les exigía Se firmaran un contrato En donde se convenía Que le entregaran el alto Y el rindo de garantía La de algunos familiares Por si acaso no cumplía Sobre todo en los piacentos La historia se repetía Luego acaban con promesas Y su riente aparecía En marco de oscuridad Andaba y no se perdía Buscándose su caballo Y en la arena se veía Lloviendo de la ampagera Y el rey lo detenía Dicen también los ancianos Que cuando se encurecía Llamaran hasta candela Por los ojos que salían Y hasta la misma sabana Con su aliento se prendía El ganado la juntaba El garcero no dormía El tigre se le apartaba Y la culebra le vía Era el señor de la noche Del verano a la sequía Del invierno a los tubatos Que empeñe cuando lloría El propio rey del infierno El que traicionó al mesía Pero todo tiene un fin Mi abuelo me lo decía Y después que por el vino Le ganara la torfía Le cayó una pova negra Que acabó su jerarquía ¡Gracias! 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 lo que del diablo se contaba y sabe si en esos tiempos y en baño que la idocencia existía era tanta la creencia y el miedo que se impugna que el jueves y el viernes santo comprarlo no se podía, pero pasaron los años y ya nadie lo veía hasta que el año pasado me contó el viejito Elías la historia que le pasó a un compadre que tenía que obligar por la pobreza y la rueda que vivía decidió llamar al diablo a ver si lo respondía y le dijo a su mujer los planes que pretendía, ella quería responderlo y la ronda se le oía una realización de TV Oriente Producciones TV Oriente es la programadora que ejecuta los proyectos del programa Canta Millano en la capital del país adelante los invito para que continúen observando, viviendo y recordando este evento todo lo sucedido en cuanto a los temas inéditos, las parejas de baile académico y criollo las voces llaneras, tanto masculinas como femeninas es decir, el colorido importante con que cuenta y que le dan los artistas los participantes a este vigésimo torneo internacional del Corrío Llanero 2007 Canta Millano 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 Esta fue la de mi yo, no me dio tiempo en pensar y mandarme jorinete Y en la vecindad lo raspado limpiamente con una bola por acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!